Bueno, bueno, jeje, ¿Cómo están gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, estoy muy emocionado puesto a que les traigo accesorios Son como 5 o más accesorios gratis que acaban de salir, completamente gratis para que lo vayan a canjear chicos Se los traigo porque solamente van a estar disponibles por tiempo limitado y lo deben de ir a canjear ya, ya, ya O sea, si tú estás viendo este video ahorita mismo, ve a canjearlo puesto a que tal vez mañana, tal vez pasado, tal vez en unas horas Ya no se puedan canjear o valgan Robux, entonces pues nada chicos, en este momento están gratis y acaban de salir Y se los traigo para que los vayan a canjear rápido, rápido, vamos, 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 entonces pues nada chicos Lo que deben de hacer, ustedes van a estar viendo el video tal que así, obviamente ya saben, dejen su like, suscríbanse para que no se estén perdiendo Quiero empezar una serie nueva en el canal en donde les traiga todos los accesorios nuevos que estén saliendo gratis de Roblox Y también los llamados UGC que son, eh, hay veces que los usuarios que crean accesorios en Roblox, Roblox les habilita para que puedan lanzar uno que otro accesorio gratis Entonces pues ellos los lanzan y pues les voy a estar trayendo eso, deja tu like si te gustaría que trajera todos los accesorios gratis de Roblox Cada vez que salga uno nuevo, deja tu like, suscríbete para que no te lo pierdas y de igual manera estaré trayendo tutoriales para conseguir miles y miles de Robux Así que que esperas, dale like al video si te gustan los Robux, dale like si quieres que Roblox nunca borre Brujaven Ya saben que este es mi juego favorito y pues ahorita hay casi 700.000 personas jugando, madre mía Willy Y pues nada chicos, vamos a comenzar entonces con el video del día de hoy, recuerden dejar su like, no les cuesta nada, dale like por este pandita hermoso, chulo, bello Y pues nada, vamos a comenzar Chicos, en la descripción y en los comentarios les voy a estar dejando un link, el cual ustedes simplemente le van a dar click Y los va a estar mandando en la descripción y en los comentarios, es el mismo link, ustedes le dan click y los va a estar mandando directamente este tutorial En donde pues acaban de salir accesorios gratis, ahí te explica todo lo que es saber, obviamente ustedes leanlo detalladamente Y ya que lleguen acá abajo chicos, van a encontrar un montón de esqueletos, van a decir, hay esqueletos, pues si Ustedes le dan click y en este momento pues hay todos estos esqueletos para que los vayan a canjear chicos Como pueden ver, completamente gratis, son bastantes, hay uno negro, ahí escogen ustedes los que quieran La verdad pues todos son gratis y les recomiendo canjearlos todos, puesto que después van a valer robux También está una calavera que es como para ponértela en la cara, está bastante padre para ahora que viene Halloween Todavía falta un montón, pero todavía ahí viene, viene y pues nada, ahí lo obtienen y todo es chido A ver, vamos a actualizar porque se quedó ahí veo, a ver, como les digo Normalmente hay accesorios que les va a pasar esto, que le dan a canjear y no lo canjean Tienen que esperar un momento porque mucha gente lo está canjeando como está saliendo esto gratis pues Y vayan a canjearlo rápido, o sea, vayan a canjearlo rápido Vamos a ver si ya me dio los demás accesorios, hay veces que ya te lo da Como les digo, está ahí saturado, miren aquí ya me dio los esqueletos, la cabeza y todo Entonces pues nada chicos, recuerden suscribirse al canal, todos los accesorios se los dejo ahí en la descripción Me van a preguntar, van a decir, ay, ¿por qué tan cortito el video? Pues chicos, recuerden que esto es la finalidad, si quieren que traigamos una serie Pues comentenmelo ahí en los comentarios, ojo, ni modo, ¿en dónde me comenten? Pues comentenlo Y bueno, me van a decir que está muy chiquito el video, que está muy cortito Pero el chiste es de que avisanles rápido para que corran a canjearlos Y que puedan aprovechar todos estos accesorios Rápido, canjéenlos chicos Y pues recuerden, quiero empezar una serie en la cual Pues traigamos ahí todos los accesorios que vayan saliendo ahí en Roblox Si ustedes quieren apoyar esa serie, que quieren que la traiga sí o sí Pues quiero muchos likes en este video Deja tu like, deja tu like si no quieres que borre nunca a Brujaben Deja tu like si quieres Robux, y deja tu like si quieres que le dé un besito aquí a mi nueva novia Obviamente no chicos, no es mi novia Pero bueno chicos, yo me despido, hasta la próxima, adiós